Tú me matas, tu humida dispara como una pistola, yeah Tienes joystick en mi corazón porque todo controlas, yeah No beberte el face y te misel y ya no me funciona Porque Vegas marca esa sonrisa que queda cabrona Yo solo y tú tan sola, esperando la hora De que encuentres algo en mí que no se vaya en las olas Yo solo y tú tan sola, esperando la hora De que encuentres algo en mí que no se vaya en las olas Yeah, 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 uh Somos dos locos sueltos Vendes como creeper pero contra el viento Combina tu wind bailola con mis retros Móntate en la nave que sobra un asiento Entre la luz estoy tentándome Bajo el humo está susurrándome Que estamos en la nota y esto se va a poner grave Vamos a quedarnos hasta que el DJ ya pasó Sola, esperando la hora De que encuentres algo en mí que no se vaya en las olas Yo solo y tú tan sola, esperando la hora De que encuentres algo en mí que no se vaya en las olas Yeah, 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 uh Salimos de noche, ya no está tan fría Se nos hace tarde, lleguemos de día Lo que tú me digas me provoca intriga No sé lo que piensas, eres una bandida En la disco no arrancamos al oscuro Ilumina en la pista, bajamos pa'l menos uno Quiero amanecer contigo, llevar desayuno Indica lo que sea, vea, sabes que me sumo Conténtame, te puesta pa' lo que quieras Sigue teniendo mi disco dentro de tu cartera No te importa si es que tenía catch Tu cuerpo con el mío baila, no se macho Tú me matas, tu humida dispara como una pistola Yeah Tiene el joystick de mi corazón porque todo controlas Yeah Luego de verte el Faceit de mi Cell y ya no me funciona ¿Por qué dejas marcar esa sonrisa que queda cabrona? Yo solo y tú tan sola, esperando la hora De que encuentres algo en mí que no se vaya en las olas Yo solo y tú tan sola, esperando la hora De que encuentres algo en mí que no se vaya en las olas Yeah, 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 yeah Pepe Flyman Yeah, dímelo Macri Macri en el bill Kaiman Mua, mua Cabrón, mua Mua, mua, mua Aba, cabrón, mua Carte, cartera, and la zona Carte, 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 Carte Combina tus en bailola con mi reto Carte, 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 Carte Carte, Carte, Carte Saluda cause, carte, carte Vamos a romper el cabrón